Y que griten los que están presentes Yo pa' bailar soy presidente Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo frente Siempre, pa' bailar no existe pena Este foco se candela De aquí nadie va pa' afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, la piedra El flaco y la vete que mexe también Que están presentes, las novinas se lien Fica locone y se juega a presión Aparece y prueba Aparece y prueba Mueve ese bum bum tam 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 Mueve ese bum bum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!